A la verga su main Le quitamos a la verga A la verga A la verga Que bueno que tengo a la tunda Ah que pedo viejo Por que me vanean ojetes Hei ni main hijos de su Ya fue aca A la verga le metio un patadon A la verga A la verga Tienes que usar a mi main bug Ufff Main bug desde la beta no? Siempre Aquí no puedo poner a maverick No se la si es Bomba madre Como se llama? Ah no el viejo se va a llevar a la Me llevo a finca Caerían sin mi franco gente Ganar más fácil Ah pinches pampesan y abren pinches mancos Jajaja No puedo usar el viejo Por que ya es un abuso Si viejo abusador Que es que me muevas la mano? Están abajo o dinero Abajo No escucho nada en dinero Que no tienes dinero Acá no hay pedo Ya te paso 100 barros Ah no están arriba Les menti raza Ah no ma Ya sabes que no les deposito Si Ah chivato mierda Arriba donde? Un hot dog Cuartos De este lado Gimnasio Gimnasio y cuarto Oye baca tu sabes hablar parcel Eh? No no entres Sabes hablar parcel De harry potter No 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 entres Es de harry potter parcel Voy a hablar un poco Pero no Lo rompio dije Ya ve Parcel es de harry potter Ese le llaman las serpientes Ahí esta bien De la de su tio nomas eh Sigue el cochino Venga vieja que esos perros llevan miedo Dale la tiro Uy se escucho como que aventaron una granada de impacto Y venga arriba a abrir el cacheper Aguente A que pedo ya le dice que hacer y todo Activando Voy a igualar las cosas Vete va aca Pero échala bien No mames Aquí esta tu Abajo Donde? Me queda uno we A ver márcamelo 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 2 1 Perre y el mute sigue ahí viejo Mames hay mute? No mames Chucha chucha ya quita el mute de ya we Es que quita este hijo de Perre no lo ha quitado viejo Quita el del pasillo we Para que entre el carro del concha Por eso gasté uno de mas Aquí hay uno we De alcanzar Cabrón Y donde esta el puto ok? Esta abajo? Ya va aca Ah si ya ni esta we Aguante viejo Ay cabrón Ok eso no me la sabia es bueno eh Al otro lo voy a intentar a ver que Ahí va Ahí va Mata tu pueblo Vamos concha mátalo rápido Juana Juana Ay hijo de perra vaca Chucha bajando No fui yo we Bajan y cabrones chucha A la verga Ya los mato hijo? No hay otro esta aquí de abajo Plantenle 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 mierda No hay perros Ahí esta Kate Ahí esta Kate No hay peda El vieje es Dios El vieje es Dios Vensenlos atacar Se me mata ¿Quién te disparo concha? Tu wey? ¿Tu? ¿Drogado? Si te desconoces como perro wey Como perro wey Como perro wey Como tu con el concha wey Con Oye va aca un arma Ah si si esto Normal asi de rafaga ¿Le sirve un cañon ampliado wey? Yo que no De rafagas Total ejército hace todo wey Esas malas muertas siempre dan Eso si pa Ah cabrón que es esto? Un carro se volteo a la verga Basta ya se porque se utilizado igual que no Ya sabes como? Piñata o que? Para aguantar golpes con el sabio Que puede aguantar 45 veces Ay No Eso me lo enseño a mi tío Para que dure mas Aaaaaa Se paga una de mi vida Ay siempre Ah es mas precoz es que Lees las cartas wey Que te dan Que te dan wey Ya cuando seas bien El 25 la puedes mejorar al máximo wey Si utilizas Si utilizas bien dos cartas Si es dinero wey co Parece que si wey Si muero no esta en el dinero wey Si utilizas dos 2 cartas bien puedes reducir el consumo de estamina en un 80% Puedes usar hasta 3 wey Y por eso en un 80% de la estamina si utilizas 2 cartas bien pero Es el pene de cuando puedes Es el pene de cuando puedes Nomás checa que te da cada carta wey y ya No necesaria otra cosa pa Me voy a llevar a... Es bueno wey, nomás que le hace falta habilidades Inserción en 5 segundos Yo soy más de estrangular Rucas En el juego ¿no? Y tu diálogo vaca que me van a matar Y no quiero que eso Que te maten No, pero le cuido con el Spunk Ese siempre te sale También Cabrón, está por debajo esa madre Otra vez está debajo Voy a tirar una granada porque tu dios ¿Dónde lo tiró vaca? A ver, tíralo como por aquí viejo O bueno este wey ya va a abrir No wey, lo protege esa madre wey Mira este ya está bien Vamos a morir soltados Abre el talcito mejor wey La verga siento que estamos a morir Ah, ya lo vi wey ¿Dónde está? De este lado, ¿no? No, abajo Ahí Ahí está dentro Ahí abajo Uy, salió ese puto wey ¿Ya? ¿Por qué? Hay un wey aquí wey En escaleras Lo toqué Ah, bueno, él me dispara wey Ese rato ¿No va a cerrar si no fui ya? Yo, perdón No mames Hay pros wey, tengan cuidado Ay, me hizo headshot Se hizo headshot Hay trampas, tío oso La verga sí le di Bueno Ay wey, ahí está Dronea, dronea wey Hay uno ahí, eh Lo que vi Arriba, está enco, está enco aquí adentro Está dentro aquí en cuatro Está dentro de la bomba Muerta Muerta Ya me mató, ya me mató Ven, se nos ataca Che, concha, man Coe, me robó mi kill Pa Ya terminó la misión, ya no Ya no sé por qué Es un me gusta, concha ¿A qué pedo, concha? Que eres un pendejo ¿Así te expresas en tu mejor ámbito? Oye, la habilidad que sí La habilidad La ulti de Obi-Wan Kenobi es para quitarla Se supone que la defensa Y todos los poderes de los enemigos Durante un cierto periodo Que no pueden utilizar sus habilidades Para que pases de defensivo o ofensivo Chingada, padre Perdón, concha Pero es que estamos Yo tengo un amigo No me voy a desgancito Por eso vemos ese juego ¿Eres amigo, beco? Celoso, que no soy tu amigo o qué A él, me das asco Mejor Che, vato, celoso Ya ves, concha, calmate, gatúvela Che, concha, gatúvela, wey La dragada, vija Yo sigo Che, viva, mani, mani ¿De dónde van a ir? La bomba Yo creo que van a ir abajo O a gimnasio Los amigos son amigos para siempre y para siempre Las buenas Se arriba, verdad, que hay pinchos Puta madre, wey A él dijo abajo, wey Ya ves, wey, no es mintido Ya, ve, vámonos Vámonos Desde la muerte Vámonos, Juan, vente Que se pudra, galera Párale, mi amigo, beso A ese güey se le va la llanta Párale, pinche presiñas locas ¡Hala, verga! Mataron a este güey Me mataron, Juan Me vendió el vaca Mataron a todos, menos al vaca, güey Ah, solo estoy aquí Yo sí me escondí, güey Ah, no, no Me escucho un clomazo, banda Ya está viento ¡Hala, verga! Aguas, aguas Están por aquí, güey Por dinero Puta hila, güey Aguas, güey Aguas, güey Bueno Puedes tener una granada por ahí, güey Quítate, quítate, güey No te quiero matar No mames, cabrón Te quedo medio pendejo, güey Ahí, Galais Ahí se ve el escritorio Puedes darle, güey Te dije que ahí Te dije que ahí No, o sea, es culo, güey Están abajo, güey Ahí abajo, güey No, güey Hazte más para atrás Y se ve, güey Es que justo me quita y se pone ¿Qué perra suerte tengo? Activo el plantel de adrenalina Te te ayuda a un libro Está abajo, güey No creo que lo podemos abrir desde ahí Vaca Ah, perro, Gael Esto sí sabe soldar, amigo Está ahí, güey Pin uno Ya que hay una pinche trampita ¿Con cuánta vida la dejaste, Juan? No le di, güey Verga, ¿te tienes un por ciento? ¿Venta no sabes usar la soldadura, güey? Creo que no, güey Uy Abrieron un pasadizo, güey Necesito... Necesito a alguien con el cuadro A ver, güey Es que yo creo que hay mute, güey Sí, man, hay mute, güey Pelado Puta Siempre está... ¿Por qué no dices puta, güey? ¿Viste quién en el albergue le está hablando? Calmate, papi Vámonos No está esa chingadera Aquí hay uno, güey Tienen una granada para matarnos Bueno, amo, Mir Ahí nos vemos, Amandere Descansa, pa' Siempre está a tu lado Nunca te amo Voy a abrir a tu lado, tú, Gael Aguas Vamos a atacar por dinero, güey Vamos a atacar por dinero Bueno, a ver por ahí ¿Qué pasa? Sí, mañana, juega Eh, Mavri, ten cuidado a tu derecha, güey Pueden verte por ahí Sí, mañana, Vanderpaw Ya viste lo de tu control, güey, Tena Me viene a chancho ¿Por qué viene uno con la espalda? No, mames, soy la verga, güey Mátalo, ¿quién viene? Mátalo, Iman ¡Ah, perros! Estaban mankeando los dos, güey, guacha ¿Quién era? El mute, güey Gael contra el miedo Es lavar, güey No me puede planear con el escopete Yo no lo puedo Sí, no, cabrón ¿Lo damos con todo, pa? Sí, no, señores Nel, pa, está en 1500 Nel, cómprate ahí uno en 700 pesos Pero es con cable, güey ¿Ves qué, güey? ¿Qué le hacen a sus controles, cabrones? Golpea a Ramón Golpea a Ramón Golpea a Ramón ¿Qué le hace, güey? No, güey, no, güey, no Forneta No, güey, fornes pa' putos Porque sí, la arman Fornes pa' putos ¿Por eso lo jugaba usted? Ah, sí ¿Gugamos o qué? No, pichos putos ¿El Juan? La mamá es de muerto Ni el vaco, güey No, porque cuando nosotros jugábamos Fortnite bien cabrón Che, güey Este, Juan estaba, era Godin en el centro Ah, sí, cierto Qué asco, güey Qué pedo Cállate, güey ¿Cuándo llegaste la onda, güey? ¿Qué te pasó? Ah, qué pedí, güey Toribio está en la ofendiendo, güey Toribio Vaya esa la verga Toribio Che, Tori Así me decían en Sinaloa, güey Toro Toro, ¿no te dicen? No ¿No te dicen la promiscua? No ¿Del norte? Esa soy, ¿no? Esa sí, es verdad ¿Quién está basqueando? El concha a su tío Alcuiricio A la verga Destruyó todas las cámaras de afuera En vergüiza, güey Así de bueno Espérate, concha Yo, yo soy la barba Así que tú no vengas Venga esa tío, madre Tenselo con tu pinche garaña, culera Abrieron el techo, Juan El hatch Ok Marricada en la puerta Eh, ¿quién es Mozzi, güey? Atrapó un dron aquí en pinguno Juan, 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 Juan Cinco, cinco Están creo en este cuarto Les dio miedo porque hizo un high chiquitito en la puerta Arriba Arriba Enfrente de habitaciones Está droneando Escuchan, muy cerca Droneando, Juan, droneando Pero hacia mí, no hacia ti ¿Estamos arriba? Sí, están arriba de ti Ustedes pueden, mi gente, el color mole Ya tengo dos drones, Juan Pero vean Si te vas a dar la vuelta y todo Salte y les avita ese cuatro, Logan Aquí, Juan, eh Vamos a salir No, no, no No, no, no No, no, no No mames Me van a matar, chocha, chocha Pon atención, me van a matar Te lo dije, güey De dónde, de la puerta Sí, güey No mames ¿Ese dónde salió, Juan? No, Juan, no ¿Qué hiciste? Lo mataste, Juan, eh Ese güey se mató solo con su granada ¿Fue el que mató a Juan o fue otro? No sé, güey Tiene hack al, tiene hack Ahí, aguas, aguas Ahí, tiene celda cayendo Un agalcito Mamó, garcita Mamés ¡Sancho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qui! No, mamés La rodilla de Gael no va a estar en un rato Hijo de perro, sí me dio Es el martillo, vaca, mamó Ahí, vaca El martillo, todo el otro Púrate, vaca Ah, eres un dios ¡A huevo, a huevo! ¡Ah, no, mamá! Vaca, vaca Dos MVP's, vaca Púbrete Tenemos los mismos puntos, güey Pero yo no morí ¡Ah, qué robo, güey! ¡Qué robo! ¡Qué robo! Era de Gael, güey ¡Qué robo, güey! ¡Al chino era de Gael! ¡Qué robo, güey! ¡Síguese de arriba, culero! ¡A huevo, puta! ¡Me la pelas! ¡Me la pelas, vaca! ¡Me la pelas, culero! ¡Me pusieron del MVP a mí, güey! Era puro un ranking Es un abusivo Ah, neta, sí, vaca Abusivo ¡Ay, sí, es cierto! ¡Qué vaca, culero! ¡Viste, coche! ¿Cómo me la pelas, güey? ¡No perdimos ni una! ¡Chetito! ¡Me la pelas! Tus 120 FPS y tú, culero Nada más por los 10 puntos que perdí, güey Al romperse la baña del Gaelcito, güey ¡Qué bueno, por puto! Sí, yo sí te lo gané Yo siempre te aburro, güey Ten en cuenta, sí Ah, perro, yo subía 50 de posibilidades ¡Qué hincha pa' qué te cuelero! Ah, bueno, pues para otro no te doy ni madre, su puto ¡Vaca! ¡Pánde, pa! Entonces Gael iba a hipnotizar